El mundo gira por la plata, dinero, oro, cobre, lana, el varo, el euro, el dólar, el peso, acércate, toma un billete y dame un beso, ¿qué valor tiene tu alma? Habitualmente el primer héroe del rock es alguien muy lejano en tu caso, no sé si era un héroe de chico, pero lo tenías en casa, tu papá Luis Alberto. ¿Cómo lo disfrutaste de chico? ¿Cómo lo fuiste descubriendo como músico también? Bueno, creo que son esas cosas que te vas dando cuenta cuando vas creciendo, más en realidad que lo que pasaba en casa, era mi realidad, pero digamos, hoy mi viejo sigue siendo un héroe musical para mí, digamos, y creo que para un montón, obviamente para un montón de gente. Sin duda. Para mí, así a nivel hispano, lo que es el habla en castellano, en español, es un número uno. Y en el rock, es el número uno, para mí. Y a ver, nada, crecí, tuve la suerte esa de crecer rodeado de toda esa música y esas composiciones, que mi viejo estaba ahí con la guitarra en el living, tocando, y eso es re groso. Hay gente que dice, chico, tú de verdad estabas escuchando así, esa canción la hizo mientras en el living. Claro. Es muy groso eso, es muy loco eso. Y los que pasaban por tu casa. Claro, y todos los amigos, los amigotes, Charlie, Fito. Tengo muchos recuerdos, tengo recuerdos, por ejemplo, de cuando mi viejo estaba haciendo lo de Rezo por vos con Charlie, que estaban ensayando en una quinta, y con Miguel y García, que éramos re chiquititos, en una casa alquilada que habían alquilado, que alquilaba Charlie, que tenía una sala, y íbamos a ensayar, iban ellos a ensayar, y yo iba con mi viejo, y con Miguel nos disfrazábamos con los disfraces que había de los dueños de la casa, que eran, le habíamos amotinado los juguetes a los pibes que habían ahí, y salíamos a tirar piedras a los vecinos, a las casas de los vecinos, que ya éramos medio bardenos. Entonces nos quedábamos sentados escuchando los ensayos, y lo mismo de Fito, yo estaba, todos los shows de Fito que había, estaba. Fito era como lo que más me gustaba cuando era chico, en un sentido, era super fan de su música, y lo seguía todos los shows que tocaba, ya llegaba y tenía mi credencial lista porque sabía que yo estaba en la prueba de sonido con Ema, y estamos ahí dando vueltas y mirando cómo se hacía música, cómo se ensamblaba una banda en vivo, la actitud del líder con los músicos, cómo era eso, el trabajo de productor también, más allá de las composiciones, sino también de cómo llevaba el equipo adelante, un Fito, un Spinetta, un Charlie, qué sé yo. Sí, pero vos decías, bueno, yo me di cuenta de grande, y de chico era, claro, era tu realidad, era tu viejo, pero te dabas cuenta en la mirada de los otros por ahí cuando lo veían a tu viejo con veneración, porque tu viejo despierta eso en muchos de sus fans, ya no es, me gusta Spinetta, no, no, si te gusta Spinetta, sos de Spinetta, es como una cosa así. Sí, sí, totalmente. Bueno, creo que cuando era chico, digamos, tuve esas cosas también de que estaba en colegio y que las profesoras nomaban a mi viejo y eso, y estaba bueno. También en algunos colegios capaz que iba, por ejemplo, había un prejuicio con el rock, capaz, y me miraban de una manera despectiva justamente por cómo lucía, por el look de mis papás. Claro, pero bueno, más allá de eso, digamos, musicalmente, siempre, digamos, lo que era artísticamente en el país era re groso. De golpe, claro, era mi papá, pero de golpe, bueno, vamos, vamos a acompañar a papá al show y era tocar en Barrancas y la gente quería dar vuelta la banda donde iba mi viejo y era como, uy, cuánta gente vino a verlo y es papá, y eso es re groso. Pero, viste, es como que también te acostumbras a que es tu realidad, siempre tuve el mismo papá, ¿no? Y nunca, y también creo que siempre me, mi viejo, igual que mi vieja también, a nosotros, a todos los hermanos nos hicieron sentir partícipes de toda esa movida. No era que no podíamos ingresar al mundo de la música, sino que al revés, estaba en todos lados la música y todo lo que involucraba también la música. Toda esa noche y esa sensación y, digamos, estaba ahí dando vueltas todo el tiempo. Entonces era, bueno, era eso, era nuestro lenguaje diario también, ¿no? Escuchar música, ver películas, también que capaz para chicos eran películas más que no las veían los nenes, ¿no? O sea, ver Chichanchonga a los siete años o The Wall. Yo, o sea, tenía el VHS de The Wall, me acuerdo, en inglés, y lo veíamos con mis hermanitos, que éramos recontra chiquititos, lo veíamos dos veces por día. Y no entendí, yo carajo no entendía nada cuando el pibe se cortaba y todo eso, decía, ¿qué carajo está pasando? Pero al mismo tiempo estaba escuchando la música y viendo esa especie de actitud de imagen y música junto, ¿no? Que era una época que todavía capaz lo del videoclip no estaba tan explotado, ¿no? En los ochenta. Y eso era una película musical, ¿no? Digamos, y no era Annie, es la novicia rebelde, ¿no? Todo ese humo del rock, digamos, creo que estaba buenísimo también, ¿no? Tenía todo su atractivo. ¿Qué bandas te llamaron la atención de esos discos que había en tu casa? Bueno, creo que, por ejemplo, algo re groso musical que me acuerdo que haya sido como una ofrenda también hacia mí, fue cuando cumplí seis años y mi viejo me regaló el cassette de Synchronicity. Fue como mi primer cassette con un Walkman Unicef, que era muy groso tener un Walkman en esa época. No sé, me re sorprendí, es como que ahora te regalen, no sé, una laptop. Y era un momento que no había billete como para eso, pero mi viejo me peló un Walkman como para saber que incentivarme y eso fue como súper importante para mí, tener la posibilidad de escuchar, de parar, de rebobinar y de, ¿no? Y después vinieron muchos cassettes, después de eso vinieron los de Michael y todo eso, ¿no? Recuerdo mucho también con mucho impacto ver los videos de Harvey Hancock, Rocket y todos esos videos donde por primera vez escuchabas Scratch, y había breakdancers y robots y todo eso y eso fue como, uy, ¿qué pasó, no? ¿Cuántos años tenías en esa época? No sé, pero sí también, seis, siete, ocho, no sé, viví en Castelar en ese momento. Veamos algún video de tu viejo, ¿hay alguna canción, algún tema que digas, acá fue cuando me di cuenta lo grosso que es, algo así? No, creo que capaz no a nivel videoclips no hubo, no hacía falta, digamos, pero hay miles de canciones, creo que en todos los discos hay temas preferidos que me costaría diferenciar en, o sea, decirte cuál me gusta más que otro, no sé, son todos preferidos. Del Walkman y de haber sido un momento importante para vos también, para separarte de la música, más allá de ese primer cassette que te lo regalaron, para separarte de la música que escuchaban tus viejos, ¿cuáles fueron tus primeros héroes? Sí, yo igual, por ejemplo, no tuve, no siento que tuve la necesidad de separarme de nada, creo que no me separé, simplemente que la música que uno hace lo elige a uno, uno no elige la música que hace, es lo que te pegue, lo que te llega al alma y lo que te hace, lo que te mueve, ¿no? Sí, capaz estéticamente de chico, cuando sos chico no me copaba con los hippies, capaz, que era lo que veía en mi casa, eran todos como más vagos, no vagos, pero eran más fumancheros y más quemados, digamos, por decirlo de alguna manera, y veía otra energía en un pibe como Michael Jackson, se parecía mucho más a la energía de un niño de 10 años que estabas al palo y bailabas y hacías cosas que nunca las habías visto, acompañado de Quincy Jones, ¿no? Claro. Pero, digamos, todo ese proceso, mi viejo siempre, en mi casa, se escuchó mucha música negra, se escuchó mucho el Wind & Fire, Steve Wonder, Prince, siempre, Al Charro, bandas con influencias soleras como Stylidane también, ese es el soundtrack de mi infancia, digamos. Me pasó de, digamos, de grande comprarme los discos de Steve Wonder y conocer todos los temas. Es como los Beatles que los pongo y te puedo tararear toda la melodía porque es el soundtrack de mi infancia, igual que los de Stylidane. El papá de Manuel, Eduardo Marti, se mataba con Stylidane, todo el tiempo Stylidane. Entonces, nos los conocemos de verdad, o sea, entero los discos y los arreglos, dónde entran, dónde salen las cosas. Y eso fue como, digamos, la influencia en casa. Mi viejo creo que es un compositor de soul music también. Soul, porque es música del alma, ¿no? Más allá de cosas culturales, muchas veces la gente cree que mi viejo escucha, no sé, y eso, cosas así. Y la verdad que escucha mucho más a R&B y soul que otras cosas. Entre muchas cosas, pero tiene una gran influencia en eso y en sus armonías está. Lo que pasa es que lo hace a su manera, digamos. Pero creo que yo no dije no quiero ser distinto, eso jamás. A ver, yo llegué a la música sin querer, o sea, nunca dije voy a ser músico. Simplemente lo fui. ¿Y había alguna otra música, tango, folclore, más allá del rock? Sí, el tango estaba presente siempre en casa por mi abuelo, ¿no? Luis Santiago, que en paz descanse. El papá de mi papá. Que en un momento fue un tanguero bastante conocido en el underground, como Luis Omar, se llamaba. Y llegó a cantar en Radio Nacional y eso. Pero bueno, después tuvo que dejar de cantar para mantener a su familia, digamos, ¿no? Pero recuerdo, yo viví un tiempo largo en la casa de mis abuelos también, con mis viejos y con nuestros hermanos. Y me acuerdo que todas las mañanas mi abuelo se levantaba a siete de la mañana cantando tango a los gritos. Y cantaba y... Y todo eso te va quedando. Es el sonido de Buenos Aires también, ¿no? Creo que hay muchas cosas. Y hay que disfrutar cada calle de Buenos Aires o cada barrio, también podés disfrutar cada música. Porque la música, cuando es real y es de corazón, tenés que reconocer su pureza, ¿no? Y te puede gustar menos, más, pero reconoces que es posta, ¿entendés? Y eso es respeto. Totalmente. Dante, pero hablábamos de Striller en particular como un disco que te marcó, no solo a vos, digo, fue el disco más vendido de la historia, por algo lo fue. Sí. Pero, ¿ese disco sí lo descubrís vos o llega a tu casa y lo empezás a escuchar en tu casa y después lo adoptás como propio? Bueno, en casa se venía escuchando ya Michael por Off the Wall. Off the Wall, claro. Sí, y mi mamá siempre fue mi fanática de los Jackson 5. Entonces, se escuchaba Michael, ¿no? No, 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 no. Y creo que lo de Michael aparece cuando aparece también el book de los videos y el programa de Domingo Dinúbira, que se llamaba, no sé cómo se llamaba. Mi amigo Michael Jackson. Claro, Michael, claro. Y, digamos, cuando aparece toda esa movida, obviamente era, uy, estar pegado al televisor esperando que aparezca eso. Recuerdo tener el casetito en la mano también y buscar en la ropa que tenía, me acuerdo que tenía un pantalón Little Stone, que era rojo, y me ponía unas botas de lluvia rojas y todo. Me vestía como si fuera Michael, digamos, trataba de, no tenía los mocasines, pero por lo menos me vestía todo de rojo y me pegaba cartulinas haciéndome la B en una camperita roja también. Genial. Me disfrazaba todo, nos disfrazaba con los hermanos y primos así, nos pintábamos todo y nos poníamos Nesquik bien concentrado para vomitar como sangre podrida. Ah, con el video de frío. Claro, claro. Y hacíamos la coreografía, digamos, tratábamos de sacarla lo más posible. Era una época que no tenías YouTube para rebobinar, o sea que lo veías una vez y era acordate lo que puedas. Claro. Y como bailarín te defendías, o quién se destacaba más entre los primos. No, creo que el que tenía más agilidad bailando es mi hermano Valen, Valentino. Es más, de chiquitito tenía un VHS de Michael y hacía toda una coreografía de dos, tres temas enteros igual. Lo hacía, pero lo hacía re bien de verdad. Lo hacía, pero lo hacía, pero lo hacía. Los más grandes eran un poco más de madera, pero le metíamos garra igual también. Y nos juntábamos con otros pibes también en Castelar y a bailar y a competir en cositas de breakdown que se armaban ahí en el barrio, chiquitito. Eran como dos, tres piedras y se armaba una competencia. Era lo que veías en la tele un poco capaz en algo que aparecía en un domingo de nubes, esa movida, y querías hacerlo. Pero ya ahí creo que fue como el injerto, digamos, lo que a mí me generó toda esa incertidumbre y esa conexión con toda la cultura de música afroamericana. Después de ese comienzo de Funko, Michael y todo eso, fue lo que después me abrió las puertas y un montón de cosas. Y después el hip hop me volvió a llevar al funk también a través del G-Funk. Cuando empezó Dr. Dre a usar sampleos de Parlemen y todo eso, empecé a escuchar Parlemen por eso. Y descubrí Bootsy y empecé a descubrir un montón de otras cosas que me fueron, viste, como que te vas abriendo las ramas. Te vas abriendo para atrás y para adelante. Exactamente, empezás a entender la victoria. Esas ramas igual las vemos después de ver al Ray del Pop, ¿no? Sí. Antes de seguir con la música negra te vamos a llevar al rock argentino. Hablabas de Fito Paez, ¿qué héroes podrías definir más allá de tu viejo? ¿A quiénes podrías mencionar del rock argentino? Papá, Fito, Charlie, Cerati también. Mucha gente que admiro, no sé. Gitarrísticamente, por ejemplo, Ricardo Mollo. Es increíble. Un héroe hoy en día para mí también es, no sé, Luis Salinas también. No toca, no puedo creer. Yo creo que igual esa sensación de héroe uno la tiene cuando es chico, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo de la admiración que yo tenía por Fito, por ejemplo, y que de golpe estaba en mi casa y nosotros estábamos durmiendo. Y venía Fito y nos levantamos al palo porque sabíamos que estaba Fito. Y él venía y se quedaba como sentado en una silla en la punta de la cama de nosotros y nos contaba de New York y del mundo, de lugares que él había ido, ¿no? Y como que nos dormíamos. Y esas cosas eran re grosas, ¿no? Es como tenías a alguien que admirabas, ¿no? Y que, por ejemplo, la película Ciudad de Pobres Corazones, ese film que había hecho, eso fue una influencia muy grande para nosotros cuando empezamos con lo que ocurrió aquí. Creo que había muchas... Líricamente, cuando empezamos a escribir con Emma, cuando éramos muy chiquitos, nosotros tomábamos muchas palabras de Fito, ¿verdad? Porque, no sé, nos pegaba su forma de escribir y eso nos re-flashaba. Y que yo, no sé, recuerdo también de los Abuelos de la Nada, por ejemplo, que me parecían como una banda gigante, también todos los que eran. Recuerdo estar en el estudio de los Abuelos de la Nada siendo muy chico y que me sentaran en la consola mientras escuchaban la música. Y que Miguel Abuelo me trajo una caja de bombones y me dijo, come los que quieras. Y me comí como 20. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe con liceo de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la ilusión de hacer el mercado lo mejor. Oh, 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 yo no pensé desesperar esta canción Abro a luces de cena, llamo el vino de Cicirina Y esas cosas son mortales, ¿no? Después te vas dando cuenta, todo ese mundo que giraba alrededor de uno es mudroso. sí, sí, estabas como en el lugar que había que estar estaba en el epicentro y lo más lindo es que por ahí ni te dabas cuenta una naturalidad absoluta sí, era eso la sensación para mí era un juego era como se levantaban los músicos del ensayo de mi viejo ir a tocar los instrumentos yo y creo que todo ese aprendizaje después de estar ahí es eso la música también tiene eso esa cosa de jugar y de crear y de no saber e intentar saber de aprender constantemente y de rebuscarte y ver como también muchas veces era así como los errores y las cosas y llegabas a un lugar que capaz no era el que estabas buscando a nivel producción ponele por eso cuando empecé a hacer un disco con Emma a los 14 ya me puse a hacer mis propios beats y mi forma era como que entendía ese lenguaje de como armarlo con otras herramientas capaz porque cuando empecé a hacer cuando empezamos a hacer el primer disco de Kureki yo no tocaba nada hacía la música con la boca y buscaba las notas y buscaba y así lo secuenciaba y de golpe después agarré la viola y le metí más a eso pero estaba aprovechándote de la tecnología que había en ese momento sí, la tecnología y la intuición creo que la imaginación digamos cuando querés llegar a un lugar más allá de la técnica que puedas tener y eso lo que importa es realmente el amor que le pones y las ganas y el trabajo antes hablabas de con Kureki jugaban mucho con las palabras y hablabas de las letras de Fito ¿qué te llamaban la atención? las letras de Fito algo de Fito que nos llamaba mucho la atención yo me acuerdo con Ilia eran que eran que eran muy explícitas un montón de cosas no sé el tema ese que sintió la gileta y sangro sangro todas esas cosas eran como uy boludo que fuerte y eran explícitos eran más sexuales había como representaba mucho también lo que pasaba en la noche esa también como el caos así medio no ochentas que había nos gustaba eso porque lo conocíamos era como uy está hablando de yo sé de qué está hablando claro claro está hablando de lo que está pasando está bueno entonces eso nos gustaba mucho y eso creo que fue una una influencia grande también a nivel lírico decir bueno podemos decir lo que está pasando podemos hablar de lo que sea total ¿Fito los invitó a tocar? uh eso fue mortal ¿querés que me remonte a Pechugo? ponele digo y te ven dale 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 bueno la primera vez que nos subimos a un escenario con una canción digamos que habíamos compuesto también nosotros era en el mono tremendo ¿no? en el disco testar de violencia Pechugo sí Pechugo estaba en el Broadway ¿no? Broadway estaba sin duda Ray Grosso y ese bueno eso eso fue clave porque también era bueno esta canción la habíamos las letras la hicimos nosotros y estamos en un escenario y toda esa sensación de 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 la vieja Aníbal llevándote al escenario vení vengan acá y te llevaba con la linterna entre los cables el aplauso los monitores el ruido y y de golpe salir y que te aplaudiera la gente y y te quedás mirando así y decías uy ese momento fue el que ese fue el momento de que de acá no me bajo más quiero el escenario porque esa sensación era mágica y esa sensación de de poder ahí es así y es cada vez que te subís el escenario que pasa eso eso es mortal con que toques para 50 personas o 100 mil esa sensación de adrenalina la sentís si lo que dicen muchos que el día que no no sientas eso va a ser la señal de que tienes que dedicar a otra cosa los guantes pero ese comienzo fue terrible y después como oí la cura que nos derramas la primera vez que rapeamos fue con Fito Páez en el Gran Rex que nos invitó a rapear rapeamos la letra de Fabrico Cuero sobre un tema que se llamaba Gente sin swing y fue tremendo también eso para nosotros era la primera vez que tocábamos como un dúo porque nos habíamos separado nuestros hermanos que éramos pechugos y yo tenía 13 creo Emma tenía 15 y ya tenías una separación ya teníamos una separación y y y una manija increíble nos subimos ahí a hacer eso me acuerdo que estaba el que era el que tocaba la batería que hacía un beat terrible en esa parte nos prendíamos fuego rapeando íbamos a los ensayos que no me acuerdo en que barrio y eran los ensayos y en uno de esos ensayos Fito me regaló un disco clave en el rap para mí que fue Fear of a Black Planet de Public Enemy me regaló un disco que era el disco más contestatario digamos en el rap hasta el momento le tiraban a todos y eso y eso fue súper fuerte para mí Fito se lo había traído de Estados Unidos y me dijo tomá y me llevé ese compact y se me voló la cabeza recién mencionaste a Public Enemy el disco que te regaló Fito fue la puerta de entrada al rap bueno fue un empujón muy grande ya veníamos escuchando rap porque ya estábamos rapeando veníamos escuchando Run DMC pero no teníamos acceso a un CD de Public Enemy eran otras épocas no conseguías las cosas los discos ibas a las disquerías a ver que había capaz sí no sé yo tenía 14 años no tenía plata para comprarme discos importados había gente capaz que lo tenía pero Fito me habilitó eso igual que Andrés Calamaro también que iba a ser el primer productor de Ira Curiaki de Fabrico Curi iba a ser Andrés y me regaló Raising Hell de Run DMC y Big Grandeur de El Bull J que son dos discos importantísimos en la historia de lo que fue el rap entonces eso tenía como el apoyo de mis suegros también en Casa Papá Fito Andrés Charlie también rapeamos con Charlie también varias veces y era como wow está bien vamos por ahí así que aparte de la información justa que necesitabas evidentemente sabían para que la vivas Raising Hell bueno creo que lo que estaba bueno en esa época también que bueno tiene esa nuestros primeros discos con Eli Curiaki lo tiene mucho la mezcla del rap con el rock que era para nosotros natural viniendo del rock mezclarlo con el rapeo pero con riffs y cosas con cosas más rockeras el rock es rap el rap es rock también de alguna manera tiene esa suena medio capuzote eso pero es verdad esa sensación de subir y romper todo digamos y capaz la rebeldía y lo que representaba el rock en los años 70 digamos a nivel social es lo que representó en los 90 el hip hop es así en la calle seguro y como completabas todo el imaginario porque no tenías alrededor referentes para ir a ver si bueno hoy cuando o sea justamente cuando veo unos videos de Eli Curiaki decía al principio que estábamos rapeando eso pero nuestro look es cualquier nada que ver y era real también porque éramos chicos de Argentina haciéndolo entonces no tenían por qué tener todo el combo entonces bueno obviamente vas creciendo te vas metiendo más con el estilo te podés comprar más ropa creo que hoy en día también para mí el rap es eso ser personal y ser quien uno es y representar de donde uno es más allá de todas las influencias que puedas tener del mundo yo sé quién soy no soy un pibe que nació en el Bronx claro ¿le pasó lo mismo a tu viejo con Almendra o a los Manal haciendo blues de acá o sea cosas que bueno tal vez no recibir tanta información no era tan malo exacto vos pelabas lo tuyo exactamente tenés que justamente buscar la información adentro a ver qué tenés adentro y qué podés poner en la mesa creo que cuando uno sale haciendo música tratando de sonar como otro de alguna manera salís perdiendo salís copiando y está bien tener influencias pero también tenés que saber decir voy a hacer esto esto está fresco no lo hizo eso está bueno también creo que mi viejo eso lo hizo Charlie lo hizo digamos son gente que puso su alma verdadera en la música ¿no? por eso son también lo que son ¿y de esos héroes iniciales del hip hop de cuál vemos algo? bueno la la así que me hayan marcado una influencia del rap grosa bueno Pabli Keremi me marcó me marcó mucho los Beastie Boys Randy MC los Beastie Boys estaban buenos porque eran pibes blancos y nosotros está bien éramos latinoamericanos lo que sea pero racialmente éramos blancos entonces de golpe veías a alguien que era como vos que lo estabas haciendo digamos que era más parecido por lo menos y que tenía un humor nosotros estábamos muy mezclados tenía un humor más sí por ahí más cercano claro las letras no eran tan bajadas de líneas exacto te jugaban con el humor muy fuerte los Beastie Boys y eso a nosotros nos recopaba los videos que eran una locura y jugaban que se disfrazaban de heavy metal y se burlaban de eso también era como a nosotros iba perfecto con nuestro sentido del humor chinchanchonero a full de esa época chinchanchonero que se disfrazaban que se disfrazaban que se disfrazaban la cara Dante, antes mencionaste como una vuelta al funk a través del hip-hop, ¿cómo se dio eso en vos? Bueno, por ejemplo, cuando aparece el G-Funk, que fue un movimiento del gangsta funk, digamos, ¿no? El G era de gangsta. En los 90, con Dr. Dre, con Warren G, con el Snoop Dogg y todo eso, toman muchas cosas y usan muchos samples de P-Funk, por ejemplo, de los parlias de Funkadelic y todo eso. Y entonces fue como, uy, qué bueno que esté esta música, más allá del rapeo, la música que está abajo era tremenda. Che, y esto es esto, esto es esto, no sé, y ir a conseguir también los discos. Emma se compraba un disco, yo me compraba otro. Zucker tenía muchos discos de funk. Nico Cota tenía un montón de discos de funk. Nos pasamos los discos, empezamos a descubrir, no sé, Larry Graham, Central Station. Después descubrí los grandes que venían de antes, The Lion, The Family Stone, James Brown. Ya los conocíamos, pero meterse de lleno en su obra, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, culturalmente en Argentina me da bronca un poco de que no se sea respetado eso como se merecía, digamos. Porque si vos ves en los 60 a James Brown tocando con dos baterías, que hoy ves un videíto, ves... Capaz la gente no tenía acceso a eso, eso es lo peor porque también era un sistema muy racista. No entraban los negros, es así. Es una realidad. Y hoy en día sigue costando también eso. Ojo. Y veías a James Brown con una banda que no queda absolutamente nada y cómo canta, cómo baila y todo eso. ¿De qué me estás hablando? Tipo, de verdad. Tipo, es mejor que el resto. Mejor que todo el resto. Entonces, te puede gustar la estética del rock, lo que sea, pero en el funk y en el soul, tipo, la manera de cómo lo hacen y del alma que tiene puesto y cómo está llevado a cabo, a mí por lo menos es lo que más me ceba y lo que más me toca. ¡Vamos! 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 Ya lo veías como músico, ya no simple. Sí, pero me parece como que está simple vista. Es como si lo pones y es como... Te tenés que sacar el sombrero, no te queda otra porque es demasiado groso. Y los hijos de James Brown, que es bueno, Sly, después Prince. Prince tiene mucho Sly, mucho. Son tremendos. Ya la apertura, el concepto, todas las bandas que vienen de esa época, Ohio Players, los P-Funk también que se bajaban de un platillo volador, salían a tocar con pañales todos re locos y se tocaban la vida. Llegué a conocer a Butzi, eso fue un sueño fanquero. Para mí Butzi es como la estrella del funk, el bajista con el... O sea, pongan una foto así. Sí, sí, los anteojos de estrella. Y el bajo de estrella con cinco salidas. Más allá de que tiene el bajo de estrella, tiene cinco salidas el bajo, con cinco micrófonos distintos y va cinco pedaleras distintas. Entonces apretaba cada cosa y te aparece un mundo distinto. O sea, y los sonidos que peló ese pibe son extraterrestres, digamos. Entonces, de golpe estuvo en su casa y apareció con la galera puesta, con los lentes, un modelo de lentes un poco más tranqui, pero con estrella. En el living de su casa, con Ilia, hicimos un tema que se llamaba DJ Droga. Con él lo hicimos, con la música. Fuimos a su casa en Ohio y todo. Y tenía ahí el mini-mook de Parler en Funkadelic, la galera y todo. Y nosotros estábamos como en una juguetería, diciendo, no lo puedo creer. Y en un tema, le mostré que en un tema que se llamaba Latin Geisha, yo tocaba el bajo. Le dije que lo que más me copaba de los bajistas, bueno, que era él y Gary Graham. Y me dijo, vení. Y abrió un placar lleno de pedales y sacó dos pedales de él y me los regaló. O sea que tengo dos pedales de Bootsy ahí en casa que nunca los saqué de gira ni los voy a sacar. Capaz los toco en un ensayo en casa, pero eso es como uff. Es como un hard rock privado, digamos. Sí, sí, no es terrible. Después, esa misma noche, por ejemplo, tocaba Bernie Worrell, que es el tecladista también de Parliament, que es un asesino, que es un pibe que venía también de escuela clásica. Pero en los 70 se cebó con los cintes, digamos, y empezó a mandar todo eso, pero súper funquero. Y sacaba el teclado por un equipo de bajo, para que suene gigante. Por eso los cintes de esa época suenan muy duros. Y bueno, fuimos a verlo, lo conocimos todos. Y estaban, había muchos miembros de P-Funk, de los Parliament que viven ahí en Ohio. Y cuando nos estábamos yendo de Ohio, apareció Utsi con un par más así, y nos dijeron, no, ustedes se lo merecen porque son la escuela latina del funk, no sé qué. Y nos regalaron las camperas de graduados del funk. Y cuando pasó eso, fue tipo... Ya está. Sí. No, no, terrible. Pero además es todo un símbolo, te graduaste. Sí, pero igual, obviamente, falta... O sea, en algún momento del funk, me quedan capítulos por terminar con el funk. Sigue estando, ¿no? En todo igual. Pero faltan hacer un par de funk más todavía. Es so... Dante, tu papá siempre destaca tus cualidades como guitarrista. y es más, suele mencionar que le gustaría que toques más la guitarra. ¿Qué le decís vos a él en privado, cada vez que hace alguna de estas manifestaciones públicas? Lo que pasa es que la guitarra es mi compañera de toda la vida también, ¿no? Digamos, amo la guitarra. Y lo que pasa es que también algunas veces cuando hago un disco a nivel producción, por saberla tocar no es que la tengo que meter. Busco otra textura sonora y la guitarra suena de una manera, aunque esté distorsionada o cosas, le puedo dar tintes o cosas, pero siempre suena como una guitarra. Y cuando estoy buscando un sonido más extraterrestre, digamos, o más deforme capaz, la guitarra me baja a la tierra de alguna manera. No, pero no a la tierra, porque la guitarra me eleva también, pero suena más barroca, ¿entendés lo digo? Entonces es por una cuestión sónica de producción, la verdad. En vivo sí me doy más manija y me puedo poner a tocar más. Pero en los discos, cuando hago el disco, tengo que hacer realmente lo que funciona para la canción, más allá de que lo pueda hacer o no, ¿entendés? Tengo que decir, bueno, acaba esto, acaba el otro y esto. Podría llevar guitarra en muchas más canciones también, depende. Pero es esa cuestión, en realidad es una cuestión de, depende del tema que está haciendo. Y en el disco, por ejemplo, El Último Pirámide, hay algunas guitarras, hice un solo solo, un solo, un solo solo, en una canción que se llama Aleli, que participa Fito cantando, y también toqué en un par más. Pero no abuso de eso. En vivo sí puedo abusarlo un poco más. Bueno, antes mencionabas en el comienzo a Luis Salinas, evidentemente seguís, el oído del guitarrista sigue atento. Sí, Luis Salinas es, bueno, participó en mi primer disco solista, en un tema que se llama Retrato de un día en nuestras vidas, que se clavó un solo ahí de guitarra española, Salinas, que no queda nada. Es así, eso, ver a ese pie de tocar es como, uff, te mata, es increíble, es un genio. Lo mismo también, no sé, de Mollo, como toca Mollo. Es terrible. Igual vamos a tus virtudes como guitarrista y a esta insistencia de tu padre. Y bueno, tenemos así como el recuerdo muy fresco, muy vivido, y que creo que no se nos va a borrar nunca de la noche de las bandas eternas. Sí. Una noche completamente mágica, y vos ahí arriba pelando un solo de viola, tu hermano rapeando, algo... Sí, re groso. Sí, esa noche fue... te juro que es increíble. Es una condición poderlo... haberlo vivido y haberlo visto todo, ¿no? Yo, digamos, más allá de que toqué, fui de fan a escuchar bandas que siempre me gustaron como Invisible, como Pescado, Rabioso, y Almendra tuve, lo vi cuando era muy chiquito, en obras, pero no me acuerdo. Tenía cuatro años, no sé, cinco años. Pero haber visto eso de nuevo en un estadio con un buen sonido, con todos los integrantes posta y todo, era muy loco. O sea que fui, yo tenía en la lista, anotado dos temas antes cuando tenía que ir, y me senté entre el público, miré todo el show, tengo que ir al escenario, fui, toqué y volví a aceptarme entre la gente. Lo quería ver porque lo quería disfrutar realmente, ¿no? Al al escenario, con boludeo, con comentarios, ¿eh? No me hablen, quiero escuchar. Es decir, y fue mágico, ¿no? Fue mágico porque ahí ves la cantidad de música que hizo mi viejo, toda la que faltaba, ¿no? Pero como... fue una cátedra, la verdad que fue una cátedra. Fue como... y todos los héroes que estaban ahí al lado de él, ¿no? Todos los músicos también que estaban participando. Los genios, dijo él toda la noche. Sí. No, fue muy fuerte, fue una noche muy, muy, muy grosa, acompañada también después con... salió de una manera, con el Vox que salió todo, salió de una manera súper respetuosa y que tiene que ver con el momento que se vio, ¿entendés? Porque, no sé, quería algo más. Con los DVD creo que, y con el libro y todo eso, tengo un pedazo de esa noche, digamos, que fue terrible, ¿no? Fue increíble. Más allá de que lo tengo acá, también por el hecho de haber tocado, ¿no? Ese momento que subía a tocar también estaba nervioso, digamos, un poco, porque decía, bueno, no puedo pisearle nada. Claro. Y que no haya un ruido de cable ni del guagua ni de nada. Entonces, no, fue muy groso. Ya los ensayos, ver a los Almendra cantando, ¿no? Muchacha, así a cappella en un momento... Uf, boluda. Qué pasó. Terrible. Y esto que sucediera una banda con otra, hoy ensaya Almendra, hoy pescado... Sí, no, 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 me morí, ¿no? Cuando entró el, cuando Kutaya con el jamón, todo en un pescado de rabia, no, fue terrible, boludo. Machi cantando los coros. La voz de Machi para mí es una de las mejores del rock que hay, ¿no? Y cuando estaba cantando bien Invisible en sus partes y las armonías con mi viejo, era tremendo, boludo. Bueno, antes, hemos hecho un repaso desde tu casa, desde la cuna, hasta el hip hop, el funk, el rock, todos esos géneros con los cuales estás relacionado. Te agradecemos por haber participado de Héroes del Rock. Sabemos que no sos héroe solo del rock, también del hip hop y de muchos géneros. Gracias. Y, bueno, muchas gracias por haber estado acá. Nos gustaría que elijas un video propio, después de haber elegido videos de tanta gente. Bueno, primero gracias, de verdad, por haberme invitado, me pasé muy bien. Y vamos a ver, podemos elegir el video de Pirámide, que es el último, el último video que hice, dirigido por Hernán Corera, que creo que es un video y una canción que tienen una buena bajada espiritual.